Estas son las noticias más importantes del mundo del deporte, solo aquí, en Sintexto. Ya es oficial, el clásico de otoño será la gran final de las grandes ligas, Yankees contra Dodgers, para definir quién será el campeón de esta temporada. A lo largo de la historia, estos dos equipos han enfrentado en la Serie del Rey unas 11 ocasiones, teniendo la ventaja de los Yankees de 8 campeonatos, mientras que los Dodgers solo han podido vencer a los Yankees en 3 ocasiones. La franquicia más ganadora en toda la historia de la MLB son los Yankees, que presumen tener 27 títulos, mientras que los Dodgers solo cuentan con 11 trofeos. Este viernes es el primero de los 6 juegos, y para ti, ¿quién saldrá campeón en esta temporada? Siguiendo con el béisbol, tenemos una lamentable noticia, que Fernando el Toro Valenzuela falleció a los 63 años. El nacido en Sonora es una leyenda de los Dodgers de Los Ángeles, pues con este equipo logró ganar en 1981 el novato del año, además de ganar dos series mundiales, y en 2023, su emblemático número 34 fue retirado del equipo en honor a Valenzuela. Yo me atrevo a decir que Valenzuela es no solo el mejor béisbolista que ha dado nuestro país, sino también uno de los mejores deportistas de toda la historia. ¡Bravo por ti, Fernando! ¡Eres en el béisbol, oro, mezquita, basílica y jactu! ¡Suena esto a mariachi, saharave, a copal y a cera! ¡Eres un jugador que tiene sentirse en la mano y la luz en el alma! ¡Nunca olvidaremos esto! LeBron James, a sus 39 años, sigue haciendo historia, pero esta vez no solo es él, pues por primera vez un dúo padre-hijo juega en un partido oficial de la NBA. Esto ocurrió durante el partido de Los Ángeles vs Minnesota, cuando en el segundo cuarto del partido, Bronny James, de tan solo 20 años, entró a la cancha y compartió juego con su padre en la victoria 110-103. Este mismo viernes da inicio el Gran Premio de México, el cual termina hasta el 27 de octubre. Ya en esta semana se pudo observar cómo llega el equipo técnico de la Fórmula 1 todas las escuderías al autódromo Hermanos Rodríguez, así como también todos los pilotos, dejándonos postales como la de Valtteri Bottas, quien subió a sus redes una fotografía comiéndose unos tacos en las banquetas de la Ciudad de México. Estas son las noticias rápidas para que te mantengas bien informado. Ya concluyó la jornada 3 de la... Y estos fueron los resultados más destacados. El Real Madrid y el Barcelona golearon a dos equipos alemanes. Los culés derrotaron al Bayern Múnich 4-1, mientras que los merengues se llevaron el triunfo 5-2 ante el Borussia Dortmund. El Atlético de Madrid perdió 3-1 en casa contra el Lille. City goleó 5-0 al Esparta de Praga y el PSG empató 1-1 contra el PSV. La tabla queda así. Solo dos equipos han logrado ganar todos sus partidos. Estos son el Aston Villa y el Liverpool. Por debajo de ellos se encuentra el Manchester City con 7 puntos. Hasta abajo de la tabla con 0 puntos se encuentran el Young Boys, el Salzburg y el Bratislava. Ya se entregaron los premios al mérito deportivo tabasqueño y al Premio Estatal del Deporte. Los ganadores del Premio Estatal del Deporte son... En la categoría al Mejor Deportista hubo un empate entre la ajedrecista Estefanía Benito De Leo y la patinadora Elisa Ramírez del Puerto. Para el Mejor Deportista Adaptado fue para el Paratleta Andrés Alexander Zapata Aguilar. En la modalidad de Mejor Entrenador o Entrenadora, el entrenador de karate Roberto Augusto Wilson Cacho se llevó el galardón. Y finalmente, como Premio al Fomento, Protección e Impulso a la Práctica de los Deportes, el galardón se lo llevó Fernando Cerrato Cachón. Para el Premio al Mérito Deportivo Tabasqueño, los galardonados son... Mejor Deportista Individual fue para el Apesista Iván Hernández Arellano. El Mejor Equipo de Deporte Individual fue para la Tercia Conformada por... Isaac Alejandro Lovato Prieto, Brian Alejandro Méndez Centella, Diego Alexander Eledia Guerrero. Y finalmente, como Mejor Equipo Deportivo en conjunto fue para el equipo de Béisbol Tabasqueño. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales y también aquí en Sin Texto.